Son las 11 menos cuarto de la mañana. Es 11 de febrero, miércoles. Día laborable en Italia, pero festivo en el Vaticano. Se celebra la conmemoración de lo que se llamaron los Pactos Lateranenses, es decir, el tratado entre Italia y la Santa Sede, por el que ésta recuperaba su soberanía. Quiero que acompañemos juntos a Giovanna. Este miércoles 11 de febrero camina a buen paso por la vía de la Conchilecione. Si no has estado nunca en Roma, pero has visto en fotografía o en vídeo el Vaticano, es la calle principal que te lleva a la plaza de San Pedro. Hoy hace frío. Giovanna pasa inadvertida entre los turistas que se fotografían abrigados. Va vestida de manera discreta. Un pantalón, un americano azul marino con una raya diplomática, combinada con una blusa un punto más clara. Tiene sueño, pero sobre todo no es consciente de que en menos de una hora su vida cambiará para siempre. De que el día que acaba de comenzar no es un día cualquiera. Sí, es más menos de lo normal, porque era un día festivo en el Vaticano y había un ambiente muy aburrido. No se preveía nada interesante. Así que fui para allá con un ojo abierto y un ojo cerrado. Luego tuve que abrir los dos. En la Santa Sede la conocen bien. Forma parte de esa tribu de periodistas que un día se bautizó como vaticanistas. Aquellos que se encargan de informar de lo que sucede en una ciudad de estado ubicada en el centro de Roma, cuya superficie no supera las 44 hectáreas y que posee un jefe de estado que cada vez que habla, copa a los titulares de todos los medios. Giovanna trabaja desde hace 20 años en la agencia ANSA, por lo que llama la puerta de la sala estampa, la zona de prensa habilitada para los medios de comunicación, y la dejan pasar antes de la hora. Son las 11 menos 10 de la mañana. El consistorio de Cardenales solo ha llamado la atención de cinco periodistas. Solo cinco personas pendientes del anuncio de la fecha de canonización de 15 mártires. Todo en latín. Giovanna empieza a tener la sensación de que está perdiendo el tiempo. Está a punto de abandonar la sala, pero algo le dice que debe quedarse. Ese será su primer golpe de suerte. Y nada, todo era bastante aburrido, y un colega japonés en un determinado momento me dijo, Giovanna, ¿te importa si voy a por un café? Y le dije, sí, no pasa nada, si pasa algo estoy yo. Giovanna, se da cuenta de que el Papa tiene un papel en la mano. Benedicto XVI empieza a hablar. La segunda suerte fue que el Papa, leyendo este pequeño papel, dijo que no estaba allí solo para el consistorio, sino que tenía que decir algo importante para la vida de la Iglesia. Me estoy haciendo viejo. Para decir que se estaba haciendo viejo, utilizó la frase ingravescente etate. Quiero que te detengas conmigo en estas dos palabras. Ingravescente etate. Solo una vaticanista experta. Podría reconocerlas. Giovanna sabe que es el título del documento que establece la jubilación de cardenales y también la renuncia de los obispos. Cuando quedo con Giovanna me reconoce que ella cubría lo que sucedía en el Vaticano desde 1994. Sabía que esa expresión tan solemne solo se utilizaba para anunciar una dimisión. Durante nuestra conversación me reconoce que en ese momento, imagínate la situación, en ese momento empieza a tener miedo. Sabe que está pasando algo importante, pero a la vez no entiende nada. Giovanna me relata que su cuerpo sigue los mismos pasos que su cabeza. Estaba delante del ordenador y le temblaban las piernas. Tenía una exclusiva mundial entre sus manos y del nerviosismo. No podía mantener quieta ni la pierna izquierda. Son las once y media de la mañana y lo que era un día normal, acaba de convertirse en una auténtica bomba mediática. Y al final dijo, los cardenales tendrán que convocar un conclave. Y en esa palabra creo que me di cuenta. Entendí, se me nubló la cabeza. Empecé a llamar a todos como una loca. Obviamente nadie me respondió en el Vaticano, porque ¿quién iba a querer ocuparse de Giovanna Kirri? ¿Cómo se iban a imaginar? No me respondió nadie, ni siquiera en Anza. Eso era una bomba, algo impensable. Inmediatamente después de que el Papa terminó de hablar y que comencé a llamar sin obtener ninguna respuesta, comenzó a hablar el cardenal Sodano, que era italiano, y le dijo, Santidad, esta noticia nos golpea como un rayo. En ese momento me dije, he entendido perfectamente, el Papa ha renunciado. Así que decidí llamar a la redacción en busca de un poco de ayuda. La sala de prensa del Vaticano está prácticamente desierta. Haber aprendido latín en la escuela, la hace poseedora de una exclusiva mundial. También sabe que hay que lanzarla rápido, pero necesita que le confirmen las palabras que acaba de escuchar. Mientras estábamos allí, en una oficina de prensa desierta, me volvió a llamar el Padre Lombardi, que fue el único de todos los que había llamado anteriormente que me devolvió la llamada. Yo estaba completamente aterrorizada y le dije, Padre Federico, he entendido bien, ha renunciado el Papa, y me dice, lo entendiste muy bien, el 28 se va. La agencia ANSA lanza el flash urgente y la noticia comienza a dar la vuelta al mundo. En COPE es Pilar Cisneros la comunicadora que está en esos momentos en antena. A ella le toca asumir algo inesperado. Eva Galbache, Eva, buenos días. ¿Qué tal, Velas? Buenos días. ¿Cuál es la noticia? Bueno, pues no hay nada confirmado, pero efectivamente, es que he subido la escalera corriendo. Corriendo. Es que tenemos aquí una escalera que hay que estar muy en forma para subirla deprisa, deprisa. Bueno, que la agencia ANSA está diciendo que el Papa renuncia el próximo día 28 de febrero. Es una noticia que está sin confirmar. O sea, no se ha dado oficialmente. Cuando recuerdo con Giovanna ese momento en el que se cumplen casi 10 años, me reconoce que fue duro para ella. Era una noticia talmente devastante para mí, que era algo inesperado, que aquella mañana terminó llorando. Radio Vaticano está confirmando la noticia, efectivamente, de esa renuncia del Papa, esa información importantísima a esta hora de la mañana, lunes 11 de febrero. Gracias, Eva, por favor, respira, ¿eh? Sí, ya, 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 respiro. Baja con más calma. Gracias, Pilar. A ser posible. Bueno, pues está en la noticia. Benedicto XVI. El Papa de la Tormenta. Un podcast original de COPE. Episodio 1. El anuncio del periódico. Nunca antes, nunca dos frases habían tenido tanta repercusión. Ya no tengo fuerzas, declaro que renuncio al Ministerio de Obispo de Roma. En un breve discurso, aquella mañana del 11 de febrero, el Papa hizo lo que ninguno de sus predecesores había hecho en casi 600 años. Una decisión tomada prácticamente solo. A sus 85 años. ¿Cómo es posible? ¿Qué personalidad es capaz de cargar sobre sus hombros todo el peso de la historia? Soy Israel Remoyñán y en los próximos minutos quiero que retrocedas conmigo un siglo. Nos situamos en el pueblo alemán de Altholding, a pocos kilómetros de la frontera con Austria. En la prensa, del 7 de marzo de 1920, se esconde un anuncio peculiar. Modesto funcionario del Estado, soltero, católico, de 43 años, con derecho a pensión, quiere contraer matrimonio con una muchacha católica que sepa cocinar y hacer posible coser con patrimonio. Era ya el segundo intento que hacía. Y esta vez, Joseph Ratzinger, padre, tuvo mucha suerte. Joseph y María se casaron en menos de un año. Tuvieron tres hijos, Mary, Georg y el pequeño Joseph. Este último fue un milagro. Su madre tenía ya 43 años. Joseph nació un sábado de gloria. Y nada más llegar al mundo, su padre lo tomó en brazos y se lo llevó corriendo a la iglesia de Márketen. Joseph, padre, entró en medio de los oficios. Y ofreció a su hijo recién nacido. Su padre era gendarme, gendarmer comisa, comisario. Pablo Blanco. Biógrafo de Benedicto XVI. Bueno, decían que era un hombre más bien estricto, ¿no? Digo, como tienen que ser este tipo de autoridades, ¿no? El típico policía, el típico guardia civil, ¿no? Pues que tiene que tener también un cierto cuajo, ¿no? Una cierta autoridad. Pero tenía también su lado entrañable. Y, por ejemplo, era un gran músico. Bueno, no era un gran músico, pero era muy aficionado a la música. Y transmitió esa afición a sus propios hijos. Hablar de Ratzinger es hablar de música, de piano y de Bach. Joseph hereda de su padre tres virtudes. La rectitud, la valentía y la capacidad de decisión. De su madre, el acento y el sentido del humor. Su madre muy distinta. Era más del sur, de la zona del sur Tirol. Dicen que incluso el acentillo que tiene Ratzinger, yo solo lo sé apreciar, ¿no? Pero dicen que es un poco de la madre, ¿no? Es un poco meridional. Un poco andaluz, diríamos nosotros, para entendernos, ¿no? Y entonces era una mujer así como muy alegre, muy valiente también, porque, por ejemplo, se atrevía a contar chistes de Hitler durante el Tercer Reich, ¿no? Lo cual era bastante decidido, ¿no? Pero el nazismo trunca esa infancia feliz a los pies de los Alpes. Joseph siente desde niño una conexión especial con Dios. Quiere entrar al seminario, pero la guerra se lleva por delante sus planes. Él esperaba librarse porque su familia no era nada amiga del régimen nacional socialista. Se tiene que inscribir de modo obligatorio a la Hitlerjugend, a las juventudes hitlerianas. Y después, ya más adelante, con 16 años, es cuando es movilizado y dicen que estuvo todo el servicio militar sin pegar un solo tiro, ¿no? Haciendo cálculos o trabajando de telefonista o, digamos, en servicios auxiliares en distintos lugares. Joseph, adolescente, no pega ni un tiro en toda la guerra. Es tímido. Su apariencia es frágil. No le gusta el deporte y trata de pasar inadvertido. Solo espera que la guerra termine para cumplir su sueño. Ese mismo que le desvelaría la fuerza a uno de los nazis que irrumpió una noche en la habitación donde dormía con el resto de chicos. Cuando estaban ahí, en ese militar dienst, como Flachelfa, es el nombre del cuerpo al cual pertenecía, ¿no? Un grupo de asistencia, digamos. No es propiamente militar, sino de asistencia, ¿no? Entonces entró un oficial de las SSL, despertó en media de la noche y empezó a gritarles y a arrengarles y no sé qué, buscando voluntarios para formar parte de las SS, ¿no? Y entonces le preguntó, ¿y tú qué quieres ser, no? Y entonces le dijo, yo quiero ser párroco de pueblo. Y entonces el oficial empezó a llenarle de improperios, a reírse de él y tal. Ocurre una cosa, una escena muy interesante y es que una noche, ¿no? Cuando estaba ahí, pues él en el servicio antiaéreo... Alfred Sonnenfeld. Sacerdote y psiquiatra alemán, amigo de Ratzinger. Yo tengo la intención de ser sacerdote. Bueno, entonces le empezaron a insultar, lo hacen, lo humillan, ¿no? Y así pasó todo. Él era, digo, físicamente no era así un hombretón, podríamos decir, ¿no? Pues imagínense con 16 años, ¿no? Pues a pesar de su escasa significancia física, o por decirlo de alguna manera, ¿no? A pesar de ser un alfeñique, dicho pronto y mal, pues vieron esa valentía de decir, bueno, yo quiero ser sacerdote. Y alguno se confirmó en la propia vocación, y otros, pues también ese gesto le sirvió para pensar, ¿no? Yo creo que esto es una virtud no siempre conocida de Ratzinger, su valentía, y creo que esto también puede ser parte de la herencia que se llevó de la guerra. Entonces le dice, mira, ahora lo más importante para ti es el cuidado de tu azada, tu azada, esto es lo máximo, ¿no? Lo tienes que tener siempre limpia y tienes que trabajar muy bien con él. ¿Y qué pasa entonces? Pues que Hungría es invadida por Rusia, y ahí se acaba todo, y él se vuelve a su casa. Por eso, ya lo digo ahora, ¿no? Eso de ser un panza cardinal y tal, es que eso no tiene fundamento ninguno, absolutamente ninguno. Aquella noche de 1944, Ratzinger dio un paso al frente. Valiente. Quería entrar en el seminario, quería ponerse en camino hacia el ministerio sacerdotal de la Iglesia Católica. Aquella noche, y sin saberlo, Ratzinger dio el primero de muchos pasos valientes que más tarde tomaría en su vida. Benedicto XVI El Papa de la Tormenta Un podcast original de COPE Productor Ejecutivo Andonio Rantia Dirección y guión Israel Remuiñán Producción Eva Fernández Paloma García Ovejero Gracia Barra e Israel Remuiñán Diseño Sonoro Germán Palacios Documentación Maricarmen Bernal Con las voces de Paloma Serrano Alberto Escalante Urbano Canal Belén Miguel Iranzu García Vergara Pablo Rivas Juanjo Prados Y Pablo Delgado Música 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 Música